Bueno, en el principio estamos reuniendo en el taller a los estudiantes de los Cursos de Sistemas de Representación Geométrica en Psorología 1. Para los estudiantes de Psorología 1, a la parte de la lumbar le digo, pues el mundo lo sabe bien, el mundo que no lo sabe, etc. Para hoy tenemos prevista una actividad bastante especial, que es aprovechar el reinicio de clases del taller de Sistemas de Representación Geométrica para armar esa exposición que puede haberse acá del costado que ya no puede haberse ni bien porque aparte es la luz pero que podía haberse hasta hace un rato y que básicamente es una manera de refrescar la memoria respecto del trabajo que vienen haciendo y cómo regresarnos hacia los objetivos que vamos a retomarles para este cuatrimestre y tomando esa excusa y con mucha suerte porque coincidió con una visita por otros asuntos lo invitamos a Ricardo Flores que se acerque para ver la exposición y conversar construir de alguna manera una atención que pueda acompañar tanto a los estudiantes de Sistema de Representación Geométrica como a los estudiantes de Morfología 1 que inician el curso ahora sobre cómo establecer esta relación entre problemas de representación que por momentos pueden volverse a la apariencia muy específicos y el trabajo de los arquitectos entendido como el problema de la forma el problema del proyecto en un sentido lo más general posible para ver de alguna manera cómo estas herramientas que estamos tratando de construir y estas atenciones se pueden poner en relación con una actividad que puede ser tan interesante como la que desarrollan el IEVA en Barcelona algunos lo pueden conocer a Ricardo algunos quizá no para nosotros es una maravilla tener la oportunidad de tenerlo ahí acá y armar esta clase es muy paciente con nosotros es muy generoso y se ha dispuesto a meterse en esta improvisación más o menos compleja Ricardo es un arquitecto que se formó acá en la Faro y que por distintos asuntos se fue a Barcelona a trabajar y a estudiar y desde hace un tiempo tiene un estudio que para mi gusto es uno de los más interesantes que hay junto con Eva Prats en Barcelona en el que viene haciendo un trabajo muy interesante que desde hace un tiempo está compilado en ese libro que está en foco ahí y que de alguna manera va a ser la herramienta principal con la que vamos a tratar de ilustrar la conversación podríamos hacer el ejercicio de reseñarnos antecedentes de Ricardo yo les diría no se pierdan entrar al sitio web de la oficina y mirarlo y van a saber de qué se trata de lo que estamos hablando pero no tengan dudas de que se trata de una oportunidad realmente excepcional de poder establecer esta conversación con alguien que quiere hacer un trabajo definitivamente muy muy interesante bueno mil gracias gracias Roberto bueno ahora estamos hablando con un amigo catalán que está en la crisis y José Fernando arquitecto muy bien y de Barcelona estábamos hablando de la exposición que vemos de sus trabajos aquí y es seguramente para mí y para José digamos hablábamos de la suerte el privilegio que tenéis de de tener este taller de tener esta posibilidad de aprender lo que estás aprendiendo al lado de Roberto y todo el equipo de profesores que conforman esta cátedra hemos visto bastante detenidamente esos trabajos que están ahí que son solo una muestra de todo lo que todo lo que ha pasado en el primer trimestre y es realmente asombroso y muy emocionante a ver que es muy muy impresionante ver la capacidad de observar las diferentes dimensiones de una realidad en este caso que os dan para estudiar estas casas que os dan de estudio y poder trabajar con tanta intensidad tan concentrados en las diferentes maneras de mirarlo y de representar esas diferentes dimensiones que tiene la realidad yo creo que es fundamental esta formación y además pensando y seguramente no lo sabéis creo que hay escuelas como la de Barcelona por ejemplo que geometría descriptiva no la da ya más como una materia que la han eliminado del plan de estudio lo cual es una gran prendida es una es una un error lamentable digamos en la formación y entonces ver que que tenéis esta posibilidad de tener este curso tan magnífico en vuestra formación es una es un tesoro que tenéis aquí y es un privilegio y yo estoy muy muy contento muy contento de estar con Roberto y con todos los amigos profesores y con ustedes también y ver que esta esta escuela todavía nos forma con esta intensidad estas diferentes capacidades de observar que luego cuando que te permitirán ir por cualquier sitio y tener y ser una de las personas más formadas para enfrentar los problemas ¿no? Roberto quería que habláramos un poco de este libro que es un libro que se hizo sobre el estudio hace dos años que hizo un editor mexicano de la literatura de la Arquine que hizo bueno lo puso a hacer este libro entonces el libro contiene varios años de trabajo 15 años de trabajo de nuestro estudio que hago con Demagrads porque es un libro que está organizado desde el principio es un libro que hicimos participar en la edición porque era la primera vez que se hacía un libro monográfico entonces pedimos al editor algunas cosas una de las cuales es por un poco el formato lo primero que hablamos con él fue en qué formato iba a ser el libro según él entonces pedimos que fuera un formato dinatrés horizontal porque nosotros trabajamos mucho a mano como ustedes lo han hecho ahora y los planos del estudio bueno son formato din din a 2 din a 1 entonces nos parecía que el formato del libro podía ayudar a no modificar los planos al editarlos a ponernos directamente por ejemplo este plano es un plano que venía de un plano din a 1 entonces se reduce directamente a din a 3 sin editar sin editar en el sentido de sin modificar no se redibuja no se toca así tal cual llegamos llegamos a los bordes del papel nosotros en el plano original es así y nos parecía que era importante un libro que seguramente llegaría a muchos estudiantes porque el objetivo era que fuese un libro para poder estudiar los dibujos a mirarlos a mirarlos con tiempo como se hace en la escuela de arquitectura que uno aprende mirando los planos de otros pensamos que poder pasarse las horas o lo que en el tiempo que fueran a salir mirando aprendiendo por ejemplo como un estudio dibuja como llega al borde del papel como escribe como rotula como indica las cosas como se acotan los planos de obra pensamos que era importante que fueran exactamente como estaba en nuestra mesa y se pusieran directamente en el libro por tanto esa es una de las primeras decisiones y entonces el formato se decidió así luego también el orden de los trabajos lo trabajamos con él hay un índice primero en el primer sumario donde indica los proyectos que tiene el libro que no son todos los proyectos del estudio pero son proyectos que van tomando temas que nos importaron trabajar como la rehabilitación la vivienda social la participación vecinal hay proyectos también cosas que hicimos en la universidad en la escuela de Barcelona hay algunas experiencias en films para documentar algunas obras de arquitectura exposiciones cosas que temas que nos parecían que eran importantes explicar y del otro lado de este índice de esta columna hay personas que escriben que son colaboradores del estudio o clientes o periodistas o fotógrafos gente que ha ido colaborando con nosotros también para que bueno porque tu trabajo no es un trabajo que haces solo sino que forma parte de muchos colaboradores es un trabajo colectivo y eso el libro queríamos que lo mostrara así que participan desde clientes incluso algunos o en ingeniería de estructuras depende del caso opinan sobre los proyectos pero luego hay otro índice un poco más adelante que es este que es un índice de afinidades que es el verdadero índice o el que te permite moverte por el libro o entender por qué están puestas las cosas de una cierta manera en este libro es un libro que pretendíamos que no fuese cronológico sino que los proyectos fueran apareciendo según aparecieron en nuestra cabeza que formaran una unidad fuera como un continuo donde pensaras que todos los proyectos forman parte de tu cabeza a la vez que no hay un proyecto que viene primero que otro sino que un proyecto te liga a otro y a otro por diferentes afinidades sean afinidades de personas o de las afinidades de luz afinidades geométricas no sé de envolver espacios o de exposiciones o de manera de exponer un elemento que puede estar en la obra conteniendo hormigón o también conteniendo maquetas en la exposición o conteniendo comida en otra exposición en fin y va viendo ahí este especie de friso continuo que lo va enganchando a todos y el último proyecto es el de la sala que en este momento no estaba construido así que se queda se quedó como un concurso entonces desde el principio ya las primeras páginas son constantes ya empiezan con proyectos sin no hay un capítulo no hay un corte sino que se empieza con la plaza de San Andréu directamente y también era un proyecto que empezamos a construir al principio del estudio y eso también queríamos que la obra estuviera presente en todas las páginas del estudio también para explicar que en nuestro estudio la investigación está ligada a la responsabilidad de construir las cosas no es no es una investigación no son no es un tema de 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 investigar simplemente ¿no? por una cuestión de forma o de sino que siempre va ligado a ver cómo esto se traslada al espacio y luego eso vuelve al estudio de otra manera o la manera de pavimentos o sea pérgolas o sea los diferentes materiales que se usaban así que la construcción está presente en todo el libro y de repente en el caso en algún caso por ejemplo de un fotógrafo que usaba una cámara muy horizontal en ese momento era una cámara que ahora la fotografía ya lo ha adaptado nada más pero en este momento había una cámara muy bonita que tenía Giovanni Sanzi que hacían fotos de 180 grados y esta cámara en el parque de San Andreu despegaban el proyecto muy plano lo hacían como flotar aunque era un paisaje si estos retratos de la obra en el Museo de los Molinos como se trataba un proyecto que hacía bajar la luz hasta el sitio de exposición la cámara en cambio la coloca en vertical entonces con este comentario que para nosotros nos asombró mucho y estas fotos de Giovanni nunca las habíamos mostrado entramos al Museo de los Molinos y ya estamos dentro de él así que la forma de pasar de un proyecto al otro es a partir de una observación o de un comentario o el cambio del Museo de los Molinos al Casal Balaguer a través claramente de las entradas de luz a través de esta piedra y esta luz mallorquina tan color de miel que enseguida da como esta pátina y esta dulzura a todos los espacios entonces ya estamos en el Casal Balaguer así que el libro tiene esta construcción continua habla mucho de procesos es un libro que nos importaba mostrar todas las dudas o los estados intermedios de los proyectos y así están todas las maquetas o los dibujos que no se habían publicado nunca porque muchas de las revistas aceptan no piden dibujos o fotos más acabadas así que este tipo de dibujo que a lo mejor se parece bastante al que están aquí en esta exposición a lo que hacen ustedes en las mesas de dibujo nos parecía muy importante para explicar cuantas dudas tienes o en el momento de reflexión la representación más ligada al pensamiento hace visible tu pensamiento entonces una de las cosas que hablábamos antes con Roberto que me parecía importante es hablar de ese tipo de representación ¿cuántas formas de representación podemos mencionar en este libro y muchas más que podemos sacar después? una es estos dibujos de superposición de vegetales y donde realmente uno está buscando sacar de tu cabeza un elemento y entonces el dibujo lo hace visible entonces es el momento en que uno puede dudar de ese elemento al hacerlo visible uno duda de tus ideas y las hace avanzar entonces el dibujo en ese caso hace avanzar el pensamiento porque lo hace visible y entonces permite darle un paso más hacia adelante y otro más y otro más entonces estos dibujos de duda son dibujos de proceso claramente muy personales pero que van fijando diferentes estados incluso diferentes dimensiones son dibujos que me gustaría pensar que se parecen a estos algunos de los que existen aquí en la exposición porque van mezclando diferentes dimensiones de un espacio van intentando atrapar todo el espacio a través de las diferentes maneras de mirarlo y lo despliegan porque en tu cabeza en realidad el espacio no está o el dibujo el espacio no está sobre una dimensión la cabeza tiene muchas dimensiones por lo tanto estos dibujos representan mucho más un fragmento del proyecto que está dentro de tu cabeza que no una planta sola o una sección sola o un alzado solo por lo tanto para mí este dibujo representa mucho más esta escalera que no una sola planta o una sola sección sería imposible explicarlo mientras que aquí la complejidad del espacio en este dibujo sí que la pudo ver más este es un tipo de dibujo o también bueno los que estaban prepararnos cuando hicimos la exposición una exposición de este edificio 111 para Copenhague había había un momento en que sacamos todos los dibujos de procesos que son estos y hicimos unas maquetas para ver cómo los escondríamos en la expo y aquí hay bastante también material que se ve intermedio y estos dibujos que nos parecían importantes mostrar en la exposición porque son dibujos de duda justamente son los que tienen los borrones los momentos donde alguien que se acerca a la exposición puede entender cómo en el momento de definir este patio realmente el patio no sale la primera ni la segunda sino que la versión 19 o la 20 probablemente empieza a ser la buena entonces como no te puedes quedar con la primera ni la segunda ni la quinta versión ni más y probar más y estas dudas son las que probablemente te permiten entrar en el proceso proyectual de un proyecto cuando una exposición muestra para mí o una publicación muestra los dibujos finales de un proyecto tan complejo como este como la casa las casas de Florinto etcétera son dibujos mucho más herméticos yo pienso que estos dibujos donde están mucho más abiertos y que muestran la duda del proyectista cualquiera de nosotros podemos entrar y compartir la duda y entender qué problemas tenía y por qué de aquí pasa este otro estado podemos seguir el pensamiento que ha tenido la evolución con este tipo de dibujos inacabados esforzados y con crisis etcétera yo creo que son dibujos más interesantes de explicar en una exposición que los dibujos finales que pueden estar ahí pero con todos estos intermedios se puede entender mucho más como se llegó hasta eso entonces en estas páginas quisimos poner este material de proceso un poco así en escala grande estos papeles aquí luego eran papeles de mexicano o sea dibujos de vegetal nosotros dibujamos en papel vegetal y los vegetales al calco calco de 90 o de 120 depende o el papel cebolla para robar y estos papeles de estos calcos estaban ahí en las mesas en Copenhague en la exposición y estas maquetitas que están aquí representadas luego eran las maquetas de verdad ¿no? que eran las otro tipo de dibujo de representación saltando mucho serían estos dibujos que son dibujos en autocad o en computadora que son dibujos que tienen otra finalidad ¿no? ya no son esos dibujos de pensamiento y de proceso y más internos en el estudio o de las discusiones internas sino que son dibujos que pretenden hacer común un material del estudio a ser un público pasarse al ingeniero pasar al constructor hacer construirle un proyecto con esos dibujos a mano así inacabados e imprecisos no es que no sean precisos pero que no tienen la geometría final o que no tienen la capacidad de los gruesos o de los espacios no tienen la capacidad de acotarse de medirse bien es muy difícil construir por tanto este momento en que los dibujos se pasan a computadora es muy necesario y es importante también en el estudio lo asumimos como un momento importante porque trasladándonos a un lenguaje común digamos que el autocad puede ser un lenguaje común a un lenguaje que todo el mundo domina que los ingenieros dominan que el constructor también que cada uno va a ir aportando van metiendo su estructura a las instalaciones y que lo devuelven con problemas si uno no hace este esfuerzo de parametrizar o de meter en el ordenador estos dibujos dibujos muy críticos muy personal o digamos muy almético y no participa de la construcción así que estos dibujos también los hacemos para nosotros lo importante al pasar al ordenador es que solamente sean dibujos que mantengan la complejidad del dibujo como si fueran minutos a mano no sean desimplificados los dibujos por tanto no tenemos nada contra el ordenador contra la mano o contra nada sino que son herramientas la única cosa es que cuando se dibuja este dibujo sea tan complejo diga todo lo que uno sabe que tiene que decir de este elemento y pueda proyectar en este documento toda esa intensidad esa mirada de diferentes capas de diferentes niveles de construcción de aportación etc. así que este es otro tipo de dibujo pero luego nosotros también en la obra incorporamos estos planos estos planos a mano se mezclan con los dibujos de ordenador o sea de computadora y estos son planos de obra por eso están publicados aquí con la carátula para también mostrar que son parte del proyecto ejecutivo y son planos que hacemos directamente y que entonces ya no vale la pena son suficientemente precisos como para medir y construir y son de un objeto concreto por ejemplo en este caso de la plaza central que contiene una fuente que tiene unas divisiones unas plantas unos planteros unos juegos para niños entonces se dibujan son planos de naceo muy grandes y estos dibujos lo que tienen de interesante para mi es como expresan muchas dudas o sea explican cosas son más un deseo que un conocimiento de cómo se construye muchas veces todas estas cosas que están aquí escritas son como una carta que uno le hace al constructor y le dice mira, a mí me gustaría que esto se construye así y así y que le pongas estas baldosas y las pongas bien bonitas y las pongas leyes por aquí hay muchas cosas que uno no sabe porque no ha construido antes y aunque hay 10 años de construcción hay cosas que se inventan de nuevas y entonces no sabe cómo vas a construirlas por tanto se escriben con autoridad pero en realidad hay mucho de de invención o de deseo y son realmente una carta uno llega el constructor te imaginas que va a estar en la obra luego cuando tú te vas ahí solo en la casera de obra en el vértigo de la construcción y entonces lees tus notas y dice ah, este dice que lo pongas y que lo pongas a, etc se siente como acompañado entonces hay como compartir ahí un pánico en la construcción entre uno por el lado y el otro por el otro y el papel está en el medio mediando y son dibujos que contienen texto y que contienen un poco tu voz son tu voz en la obra es muy importante que sean muy precisos y que entonces fijen la geometría muy bien para que luego se construya con mucha precisión exactamente lo que uno quiere y no más o menos lo que uno quiere sino que sea precisamente lo que uno quiere por tanto la precisión en los planos sean en la mesa de dibujos o sea una mano o eso es fundamental la geometría está muy bien acotada cuando acotáis el croissant aquí este juego de geometría pero de precisión total dar la suficiente información para que el constructor pueda construir perfectamente lo que tú piensas es fundamental porque si te falta esta información o no sabes te agradar esta información al constructor luego él lo interpreta de otra manera se equivoca cambia y es un problema que empieza por ti mismo por no ser suficientemente intenso en los dibujos hay otro tipo de dibujo que nosotros usamos bastante que es la axonométrica que es un dibujo que empezamos a hacer hace muchos años para en este caso el edificio este lo hicimos para explicar que era mucho antes de empezar a construir en el 2005 y el edificio empezó a construir en el 2007 o 2008 y aquí este dibujo es algo como un deseo también de que haya un patio con unos árboles enormes quizás se ve por la foto que todavía no hayan crecido ahora han crecido más hay una fuente hay unos juegos de niños aquí lo que hay en este dibujo es qué es lo que te encuentras en el espacio comunitario que no es tu casa estos son 111 viviendas sociales las viviendas están por aquí pero fíjate en el dibujo no muestra las viviendas no muestran todo lo que no es la vivienda pero también es tuyo que es lo que hay desde la puerta de casa hasta la calle para nosotros también es parte de la vivienda aquí está dibujada esta puerta esta puercita y entonces cuando uno a la sierra baja el vestíbulo entonces aquí abajo se encuentra con alguien se saluda de los buenos días hay gente sentada en unos bancos hay unos niños jugando hay una fuente de agua un árbol saluda se queda un plato conversando y te vas a la calle todo este tránsito entre la puerta de casa y la calle también es tu casa uno muchas veces elige la casa no tanto por la casa sino porque hay un árbol muy bonito hay un café en la esquina hay una acera o una vereda muy especial todo eso también forma parte de tu casa el día de llegada o la salida y con quien te encuentras también lo es este dibujo explica esta voluntad de este espacio comunitario que para nosotros era el regalo que nos hacíamos estas viviendas pensar que cuando nos encargaron nosotros ganamos un concurso para hacer una serie de viviendas pero no para hacer una plaza nadie nos pidió ni nos encargó de hacer una plaza entonces esta plaza es una cosa que le robamos digamos al presupuesto general del proyecto de la manzana esta y convencimos al constructor que también la tenía que hacer por el mismo precio lo cual nos dio bastantes batallas y guerras pero por suerte se pudo terminar y se pudo hacer y es el regalo que le hacemos a esta vivienda que son viviendas muy chicas viviendas de 60 metros cuadrados 70 es una vivienda social 50 veces es vivienda económiquísima para gente de muy bajos recursos pero que este lugar es donde se van a encontrar se van a saludar van a explicar sus problemas sus anhelos su sufrimiento donde fuera sus alegrías y es el lugar que nos va a convertir que va a convertir 111 viviendas en una comunidad es la diferencia entre una serie de viviendas y un vecindario esta axonométrica habla de eso hay otras axonométricas por ejemplo la de la Casa Providencia o la de Casal Baraguer el dibujo explica lo que es lo esencial del proyecto es esta circulación con luz esta otra circulación luz que ilumina detrás de la bóveda se espera un rato antes de entrar por el óculo y bajar es como si se estuviera entreteniendo un rato ahí arriba como si fuera una nube esta luz es como más una lluvia mucho más rápida y los dos buscan orientar de circulación a luz y luego hay esta nueva galería de exposiciones que pedían para activar el patio de la planta baja y el patio de la planta baja que antes estaba dividido se había ido dividiendo con el tiempo lo volvimos a vaciar y a poner en disposición para los ciudadanos entonces el dibujo les hace transparente el edificio y explica la galería que se convierte en escalera porque son diodes de hormigón y es como una especie de ballena que entra por dentro y sube a buscar la luz y esta otra escalera que al final modificamos la llegada para que se dirija al centro del patio entonces el proyecto para nosotros es eso todo el resto claro que también es el proyecto pero de alguna manera la acción métrica aquí está como recortando un fragmento de la realidad un poco como también hacen ustedes en esos dibujos que recortan una parte del proyecto que es importante o aquí en la Casa Providencia aquí hay como claro que el proyecto era hacer una casa para una familia eso se da por descontado que es de solucionar el problema para la familia pero lo que a uno siempre le interesa es algo más que nadie te pide y que es lo que le regalás a ese proyecto para nosotros el regalo era estirar una escalera que existía hasta la primera planta bueno hacerla girar en vez de que girara en el mismo sentido que venía hacerla girar hacia afuera para que empezaran a haber unos huecos muy grandes y encima de cada descanso en vez de otro descanso encima hubiera mucho más altura entonces trajimos la luz al medio con un patio para que bajara la luz ya dentro de la casa y si hubiera dentro de la casa y hubiera sol y plantas y todo la naturaleza dentro de la casa y a partir de esos grandes huecos pudiera llegar al centro a la sala de estar que era el problema porque es una casa entre medianeras muy estrecha y el problema era cómo traer la luz aquí al medio entonces este dibujo explica eso que este es como el espacio público de la familia donde se van a encontrar cada día donde la luz baja y las personas suben y bajan el humo de la chimenea esta chimenea es nueva y también suben los humos las ventilaciones de los baños y eso es un lugar también tiene mucho de teatral entonces uno también se puede esconder si ve que en la planta baja hay alguien que no le interesa bajar no baja hay mucho de ser de ver y no ser visto etcétera así que el dibujo este es un fragmento y esta que son américa tiene esa intención o sea que la que son américa muchas veces no es representar lo que hay sino que parte del proyecto te interesa decir entonces es muy complejo es un proyecto cada dibujo a la que son américa es proyectarla es ver que haces que sacas y que haces visible aquí el patio este que está aquí ves que está abierto como si se abriese que en realidad todo lo que no es así pero nos permitía ver toda esta cosa que se va como una cascada de escalera que va bajando 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 hasta el final y que hace activa también la terraza arriba en fin era muy importante por tanto hay una manipulación de la arquitectura y ver transparente muchas cosas es como una radiografía muchas veces se ven cosas transparentes para verlo de abajo en fin luego otra manera de representar otro tema de representación es para nosotros importante es el plano de situación el plano de situación claro depende del proyecto si se hace antes si se hace después casi siempre hay un plano de situación al final para nosotros que sitúa el proyecto muchas veces lo sitúa geográficamente por ejemplo en el caso del edificio 111 hay un plano que claramente es una situación geográfica porque el edificio está en una en una ciudad que está afuera de Barcelona que tiene una fotografía muy especial está cruzada digamos de arriba abajo de norte a sur por unas rieras que van bajando desde el deshielo de la montaña y se van hacia el mar y eso se ve está la rambla las ramblas normalmente son paseos en el centro de la ciudad que tienen agua abajo canalizada entonces en la ramba ya sabes que lleva agua debajo luego hay esta otra riera luego hay esta otra riera luego hay esta otra riera que van cruzando la ciudad aquí no dibujamos la ciudad pero van viendo como la atraviesa el agua la gripe norte a sur eso significa si uno mira bien el plano que acaba aquí la topografía va a subir y vuelve a bajar y vuelve a subir y vuelve a bajar y vuelve a subir y vuelve a bajar podríamos podríamos hacer una sesión aquí de la ciudad a partir de las rieras que una se convierte en par que la otra se convierte en un paseo abierto y la otra es la ría nuestra entonces estamos aquí y esto es interesante porque la historia de este barrio que se llama Torresana creció a partir de una aliada muy muy fuerte en 1960 y algo que venía el agua tan torrencialmente que arrastró muchas familias que estaban precariamente viviendo en los bordes de esta riera en la ría de las arenas entonces mucha de esta gente que perdió sus casas empezó a construir aquí provisionalmente y estas cosas como siempre pasa el provisional es lo más definitivo al final empiezan a consolidarse a consolidarse a consolidarse y estas casas asentó un barrio y en el 2005-06 cuando vino este concurso que había mucha construcción en España esto amenazaba con avanzar y empezar a bajar hacia aquí y avanzar a un parque natural que hay aquí muy bonito entonces hizo todo el proyecto de borde en el cual entramos nosotros ganamos para hacer una manzana pero todo este proyecto de borde tiene mucho que ver con la situación digamos de la topografía de salvar este paisaje que está aquí delante por tanto este plano de situación de hablar de paisaje hablar de topografía es esencial para entender por qué este proyecto está aquí por qué está abocado con sus brazos abiertos hacia el paisaje por qué digamos forman todo esta vivienda es un borde en el final y la ciudad de Carrasco entonces esta es una situación de una situación así más geográfica luego este otro de la Casa Provivencia en cambio es una para mí es un plano de situación social o del tiempo contenido en este proyecto es un plano de nacer que está todo en el ocupado que explica dónde estamos nosotros nuestro estudio está aquí está en el borde entre el centro histórico ves que está pintado más oscuro el centro histórico y el ensanche con las manzanas de Barcelona hasta el mar la mar Mediterránea y esta es la Gran Vía y aquí hay un río que limita a Barcelona que se llama Río Besós y la Casa Provivencia está aquí entonces todo este caminito del que hacíamos nosotros con la moto ida y vuelta ida y vuelta ida y vuelta no sé cuántas veces por semana son unos 8 o 10 minutos en la Vespa y luego todo el barrio es este que era un barrio de trabajadores es muy clara la estructura social porque la estructura urbana respecto a cómo funcionaba socialmente porque toda esta parte alrededor de la vía y el mar había las industrias y todos estos trabajadores trabajaban en estas industrias entonces las parcelas eran muy muy estrechitas mucho 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 todos todos viviendo aquí con patios de manzana abiertos con frutales eran casas muy humildes pero muy muy alargadas todas con un jardín y con un frutal compartían toda esa situación de interior de un patio común verde y la casa ocupa eso son 4 metros 30 son casas muy estrechas y largas muy sencillas pero que tienen toda esa historia de un vacío detrás que nosotros mantuvimos ahora la normativa que permitía crecer más hacia atrás que nosotros intentamos mantener como todo este vacío lo más posible como un lugar como un huerto como un lugar para trabajar para cultivar etcétera la sección que es la sección de la luz lo que hablaba yo antes como esta parte central trae luz iluminamos en pasos alrededor es como recortar una parte del proyecto y la planta también lo recorta solamente dibujamos lo que la luz ilumina el resto de la planta no se dibuja luego bueno la manzana la ciudad y luego aquí al final hay como un especie de friso de bordado de plano que son todos los muebles que iba haciendo Juan el carpintero esto es una casa para un carpintero de su familia y este es muy buen carpintero que nosotros pensamos que cuando iba a ser su casa no iba a ser ni un mueble porque para su casa no nos iba a ser mi casa entonces pero poco a poco empezó a hacer y empezó a construirlos y era muy bonito porque en su taller para ver nuestro trabajo de ida y vuelta a la obra él iba haciendo toda esta serie de muebles que también eran para su casa había como un trabajo compartido en su taller y nosotros en su casa en su obra para hacer para construirla así que todo este plano explica un poco toda esta historia de amistad y de cariño con esta familia que nos llevó un montón de años a ser la casa pero que todavía tenemos mucha mucha relación y es un plano con mucho intentando meter ese tiempo acumulado en esa historia personal y luego me decía me decía Roberto de comentar brevemente una cosa yo creo que hay una cosa también aquí de los films y esas cosas que nosotros intentamos hacer como ejercicios o proyectos de post-ocupación en el caso del 111 hicimos muchas experiencias de post-ocupación en el sentido de volver al edificio y ver cómo se habitaba cómo los vecinos aceptaban o no las propuestas que les hacíamos hicimos una serie de entrevistas a vecinos para ver cómo estaban viviendo ahí si les gustaba el tema del patio este de la fachada esa de toda esa serie de cosas que les habíamos hecho y en Coquenagre las expusimos hicimos una cosa que era unas visitas con una televisión corporal con unas batallas ¿ves? como vaquitas que tienen una tele y entonces uno al llegar a la exposición se sentaba a tomar un café de la exposición y te encontrabas a un vecino explicándote que si le gustaba o no le gustaba la cocina si le gustaba o no el patio era como si te encontraras en el patio del edificio un vecino que hablara de lo que pasaba ahí pues en la exposición también había su título por supuesto pues si no no entendían nada pero estaban todas las entrevistas ahí haciendo de patio de entrada y esto claro era interesante porque explicaba de alguna forma a los que visitaban la exposición que había todos estos seis años de dibujos que expliqué antes ¿no? a mano y tal y desde las dudas primeras hasta el final las construcciones etcétera las maquetas finales pero también explicaban que cuando acabas no se acaban las cosas ¿no? sino que la observación y el comportamiento de estos vecinos en ese lugar y como y como eso te puede ayudar a entender que hay cosas que has hecho bien o que has hecho mal y que cosas vas a recoger como experiencia y utilizabas en el futuro o esta película ¿no? que le pedimos a Carlota y a Andrea estos dos jóvenes que están aquí cineastas que registraran un día en el edificio y hicieran este documental que no tiene nada de registrar un edificio a la manera de los arquitectos sino más bien parece ¿no? es como una especie de ficción un día de aire de vecinos y eso para nosotros era muy importante también ir explicando o viendo cómo representábamos lo que pasaba en ese patio que es tan complejo y tan lleno de matices de ruidos y de niños y de gritos y de cosas como lo explicas en un dibujo es muy difícil y por tanto se nos ocurrió el tema del film y entonces claro indicando ellos son muy buenos pero uno también traslada cosas en las primeras entrevistas o ellos filmaron lo que es lo que les iba a dar ¿no? pero al intentar entender intentar ver cómo vas a explicar el edificio bueno al trasladas a los que les sigue también algo y eso es todo un tema que al acabar el edificio no se acaban las cosas sino que es otra manera de observarlo y ver cómo eso se puede aprovechar no creo si está siendo muy largo bueno listo gracias me parece bien que parece un poco para respirar no bueno parte de la de la expectativa de esta conversación como como podíamos ir rodeando un paro de de atenciones ¿no? una que creo que se fue presentando cada vez más claramente es la relación entre la representación como un procedimiento que te permite recolectar ordenar y organizar sobre todo operativamente ideas productivas sobre el proyecto ¿no? y la observación ¿no? o sea como como es inevitable pensar que esos procedimientos de representación pueden activarse solo si uno es capaz de construir ciertas atenciones sobre las cosas siempre me ha parecido muy interesante del trabajo de ustedes es el interés por el mundo ¿no? o sea el deseo de querer saber cómo son las cosas y cómo esa curiosidad por las por lo que podríamos entender como las condiciones contextuales del trabajo puede volverse una herramienta tan poderosa respecto de cómo hacer las cosas y me parecía que en ese sentido había dos o tres claves me gustaba mucho el plano de situación de la casa de providencia porque ese problema de la observación va un poco como decía para adelante y para atrás pero también trabaja mucho sobre el problema de la escala ¿no? como el problema de la observación está muy directamente ligado al problema de la escala cómo encontrar atenciones que sean pertinentes para determinado tipo de alcances ¿no? como y y cómo cómo darle cierta especificidad a cada uno de los niveles de observación en ese sentido bueno justo por ahí esta imagen es bastante útil en ese sentido que parte de ese problema afecta a a a varias técnicas no solamente a la técnica de dibujo en el caso de ustedes la construcción de las maquetas por ejemplo cómo cómo hay escalas de construcción de maquetas que funcionan sobre todo con un modelado de ciertas envolventes de cómo poner en valor qué se vuelve más continuo con qué cómo se pliega la relación entre la fachada y la cubierta ¿no? y ese tipo de operaciones por ejemplo son descriptas fundamentalmente en cierta escala donde por ahí el problema del espesor no se vuelve tan influyente y se vuelve más importante el comportamiento de la superficie ¿no? pero después rápidamente hay otra operación que no pareciera que está esta necesidad de moverse a través de las escalas donde uno tiene que rápidamente empezar a pensar cómo se constituyen ahora esos envolventes cómo alojan espacios dónde las cosas son delgadas y dónde son gruesas y me parece y me parece que si no sucediera eso si no sucediera ese movimiento a través de la escala justamente el trabajo tendría un tipo de cualidad totalmente distinta ¿no? o sea y parte del problema también es la visibilidad de eso me parece que no casualmente el estudio tiene la forma que tiene ¿no? donde las maquetas están permanentemente puestas a disposición de poder ser vistas los dibujos están a la vista y también hay algo del dibujo a mano y de la relación con el papel como un tipo de documento que está siempre presente que no tiene esta fugacidad de los archivos en la máquina que a veces están y a veces no están porque apagaste o abriste y cerraste sino que de alguna manera tener permanentemente a la vista las cosas ¿no? pareciera ser que tiene su utilidad ¿no? tiene su su conveniencia pero me parecía que ese problema de la observación también como vos decías trabaja no solo como un problema dimensional en el sentido de la escala sino también dimensional en el sentido del tiempo de cómo observar lo que necesitas saber para hacer un proyecto ¿no? cómo observas lo que hiciste para ver qué atributos aparecen que eran imaginables o en todo caso fueron imaginados de una manera y aparecen de otra y en ese sentido me parecía muy interesante la la regularidad de la práctica en las rehabilitaciones o las renovaciones de edificios donde ese arco temporal está muy presente ¿no? como hay mucha lectura de lo que existía de cómo intervenir y como decís está esta cualidad de la duda de cómo hasta dónde llegar cómo renovar ¿no? me parece en ese sentido que la sala Beckel que está muy al final del libro vuelve muy visible esas cosas o también si o te salvas a ver ¿no? cómo te vas metiendo dentro de este edificio cómo pasa con el museo de los moninos ¿no? cómo a medida que sacas capas te das cuenta que hay algo que por ahí no sabías que estaba ahí y me parece y me parece que hay algo de eso que usualmente en la arquitectura recaen algunos recursos un poco más ágiles como por ejemplo la fotografía y por algún motivo ustedes están muy interesados en estos procesos más pacientes ¿no? como en por ejemplo el dibujar ¿no? y están en todos estos otros libros el de medir Pompeya el de observar las pinturas de los odoteces que tienen que ver también con este ejercicio del rellevamiento de cómo ir a un lugar y empezar a generar una observación de algo que parece un material que está no solo muerto etificado ya como sería el caso de Pompeya ¿no? como una ruina un poco de la que queda muy poquito la ciudad que fue arrasada por el Vesurio en la antigua Roma ¿no? y cómo ir a observarlo como si fuera una arquitectura todavía latente como una arquitectura que puede potenciar en el registro en la observación la capacidad de activar el proyecto creo que hay algo de esos artificios son muy interesantes en el sentido que justamente ponen en evidencia que si hay un nivel de observación suficientemente atento si uno construye ese tiempo esa tensión esa forma de apropiarse la información a través del dibujo las cosas empiezan a tener mucho más sentido y empiezan a a a ser mucho más productiva ¿no? y no puede hacer un proyecto con un pedazo de una ruina que está tan lejos y que parece tener tan poco que ver con uno ¿no? luego podemos pasar a ustedes que digan cosas que nos hemos muy aburrido pero aquí lo que hay estos dibujos de Pompeya tienen mucho me hacen mucho abordar los dibujos que están en esa mesa son exactamente el mismo proceso son observar en este caso algunas casas de Pompeya tuvimos la suerte de que nos dejaran pasarnos ahí tres días pero en realidad eran tres mañanas por las tardes íbamos a la facultad de arquitectura de Nápoles y los estudiantes en grupos trabajaban en grupos de cuatro por cada casa y dibujaban lo que lo que habían visto lo que pasa es que si te fijas es absolutamente una mirada de una parte de una dimensión de la casa y esto para mí era lo más bonito porque era ver como cada grupo entendía por esta casa era una casa que tenía un patio central pero además había una casa hasta aquí y había comprado otra casa aquí al lado y se ve que el propietario se colocaba de una manera que podía ver la entrada y había un pavimento que aún se veía más especial que se ve que era la habitación de él y luego hay estos templos tan bonitos que hay en las casas de Pompeya que están siempre al final esos pequeños templos que los que verán la bendición a la casa que son esos sitios de esos elementos que son como la que son pequeños altarcitos pequeños agrarios que bendicen la casa entonces ahí podía ver esa pieza eso uno cuando siempre en las casas de Pompeya ve el templo al final de la parcela eso te hace entender el largo total de la parcela de la dimensión total y luego él poniéndose aquí veía eso pero también veía la entrada y veía quién entraba si le iban a atacar etcétera entonces este dibujo donde los estudiantes dibujan ese triángulo y sacan a un lado las diferentes miradas que te frena el ojo cada vez que miras de un lado al otro en esta distancia que el ojo mira de aquí a aquí cuántas veces tu ojo para para contra aquí para otra vez aquí para otra vez aquí y esos dibujos los sacaban a un lado y lo mismo en estas secciones aquí y lo mismo en estas otras aquí entonces es una interpretación de la casa una casa y eso es muy interesante porque cuando aquí veía las posicionantes veía miradas mil miradas sobre una casa de testa o una casa determinada y eso implica claro esto da dibujos a mano yo creo que el tema del dibujo a mano hace esta observación muy personal cada uno de ustedes que dibujó la casa que le tocó reflexiona sobre una cualidad y dibuja esa cualidad entonces se está dibujando una casa que no es toda no es que no es completa pero es personal y es fragmentaria entonces aquí estos planos que eran enormes eran dinaseo también eran fragmentos eran reconstrucciones de la casa y eran como decía la Roberto proyectos de una casa que podía ser un proyecto nuevo era actualizar es actualizar la ruina y traerla hacia adelante en el tiempo hacer pensar esto podría ser perfectamente un proyecto actual podrías hacer una casa de estas características con esta secuencia de patios y de miradas y es no pensar que la ruina está fosilizada sino que es un elemento que te permite actuar activar con tu mirada activas y la pones otra vez en funcionamiento tu mirada en la que la pones en funcionamiento en el sentido poder observar y dibujar como nos están enseñando en esta clase yo creo que te permite entrar en todo los mundos en todas las dimensiones que tiene la arquitectura poder pensar que esta casa está viva y que por cualquier rincón alguien puede volver a aparecer otra vez es muy ilusionante es pensar que la ruina es un inicio no es un final hay algo que no lo mostraste pero que es muy lindo en el libro en el proceso del proyecto de terrazas de como hay unos apuntes como de libreta de registro de los palacios de los palacios de los palacios de los palacios esto es yo no sé si se ve un poco además porque estoy delante y encima tengo la luz o sea como así esto que comenta la humida es que cuando decidimos hacer esta fachada bueno esta fachada viene de un interés por fragmentar un poco la escala del edificio vienen unos dibujos anteriores a lo mejor posteriores que a lo mejor están aquí estos dibujos primeros primeros y hay unas bandas porque desplegamos el edificio en toda su dimensión como hay un edificio que iba a estar visto de todos los lados porque era exento pensamos que era muy importante como iba a ser visto de lejos entonces desplegamos todas las fachadas del edificio en una fachada muy larga muy larga es un papel que tiene como dos metros de largo y ves como va subiendo la pendiente y luego vuelve a bajar entonces como pensábamos que era interesante que hubiera como unas bandas como si fuera un pijama o una especie de de peinar la fechada a lo largo y poder engañar la escala del edificio que no podías entender cual era cada planta nos interesaba mucho que no se entendiera como un edificio una suma de plantas sino que se entendiese como un gran edificio como un gran palacio como una casa donde toda esa gente que vive ahí pudiera estar en comunidad y no pudiera identificar el que tenía una casa muy chiquita o que tenía una casa muy grande simplemente es una casa muy grande con una serie de ventanas entras a un patio y ves gente entrando y saliendo y moviéndose con las ventanas pero no identificas de quién es cada casa por tanto era muy importante que la fachada confundiera cada planta y entonces estas bandas ves que tienen a veces dos plantas después tienen media después una y media a propósito van variando esto fue al principio ya una intuición que luego empezamos a pensar como la haríamos y entonces vino después el tema del lugar como ves es un lugar de mucha sombra es un lugar de muchos pinos es el único contexto con el que nos enfrentaríamos tiene mucha gravedad de suero de tierra de rocas de ríos secos muy 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 español en ese sentido y pensamos que era el contexto hasta que esta ciudad hasta que la ciudad se conformara como tal era el contexto que nos podía dar una base de trabajo así que pensamos que la fachada tuviera relieve tuviera luces y sombras igual que esos pinos que esa corteza de esos pinos que están por ahí era una buena relación y entonces trabajamos con la fachada intentando que sacara un poco las panzas hacia afuera y empezara a tener luz o sombra luz y en alguna foto por aquí se verá pero bueno la cosa es que al decidir esto dijimos bueno entonces de cerca estaría bien que tuviera una relación con las personas así como de lejos engañan la escala y no te das cuenta cuantas plantas tiene el edificio de cerca al llegar podías sentarte contra él apoyarte y pudiera tener una relación con la escala de un cuerpo humano así que estas molduras al final tienen cuatro sumadas un metro ochenta o sea que una persona puede dividirse en cuatro en la cintura la rodilla el codo y la cabeza por tanto hay esta relación de medirte el cuerpo y como comentaba ahora la referencia claramente al pensar en estas panzas en estos muñatos es Florencia un lugar que está lleno de palacios con almohadines amarillados y entonces la navidad no nos pasamos fuimos a viajes de estudio a dibujar todos los palacios que pudiéramos ha sido un frío de muerte pero bueno dibujamos igual y entonces lo que es interesante es ver como cuando uno piensa que todos los palacios son iguales los alamas son iguales en realidad son todos diferentes todos dependiendo del constructor de la familia la importancia etcétera y es muy interesante aprender de eso el palacio de Piti que es uno de los más conocidos tiene un puñato enorme gigantesco las piedras salen seguramente porque estarían más afuera de la ciudad y entonces estaba preparado para carros para caballos se veía de mucha más distancia era un palacio en las afueras cuando uno se mete adentro empieza a ver a Alberti a todos estos palacios de Stroess el mismo o el cual otro tengo aquí bueno el mismo la fachada interna de Piti hacia los jardines de Boboli pero bueno todos estos palacios más delicados del interior la fachada es mucho más plana el puñato es mucho más delicado entonces al final el que nos interesó más es el palacio porque es un palacio que tiene un puñato que va desde arriba desde el cielo digamos hasta el suelo sin jerarquías no hay una jerarquía digamos social sino que trata la fachada de igual en igual de abajo hasta arriba que era un poco esta cosa que queríamos nosotros llegar hasta el cielo con las molduras no marcar estratos sino marcar como un peinado de igual de abajo de arriba entonces medimos el Stroess medimos todos pero el Stroess es el que nos subió más y tiene un saliente muy suave en realidad esta panza que parece tan gorda sale a 9 centímetros desde la línea de la línea de la vertical es una fachada de hormigón estructural por tanto de aquí para aquí hay toda una parte que funciona como estructura que esa parte está llena de armadura etcétera y esto es como un extra esto no le quitas a la estructura sino que se lo das de más es una panza extra que además tiene una mínima armadura para que no se desenganche de la estructura central y la altura aquí es variable pero nosotros en alguna medimos que tenía más o menos la proporción era de 10 y 45 y eso es lo que hicimos en esta pieza así que claro creo que una de las cosas de las que comentaba ahora quizás que un mil o me serviría a mí para comentar yo creo que una de las cosas que haces con los proyectos es observar la realidad que te rodea para también tomar bases de proyectos nosotros aquí en el edificio se nos está pero también medimos una plaza muy especial del centro de Barcelona que es la plaza de San Felipe Neri porque el patio central tiene unas proporciones muy parecidas a las que nosotros esperábamos en nuestro patio así que lo dibujamos lo medimos lo metimos dentro del edificio nuestro para ver si era parecido o no yo creo que el hecho de dibujar la realidad que te rodea para también tener un poco de referencias de lo que estás haciendo es muy importante y en el sentido de los viajes de estudio observar dibujar medir esto que haces siempre después y la libreta etcétera es un poco también te da una cierta seguridad después al construir te lo has visto antes en otro lugar en otro lugar ahora la estética del segundo de los grupos relacionados con los temas que los otros contenidos que los otros pueden tener cosas en otro lugar como como la se se ¿Qué estaba? Bueno, no sé, esto es difícil de escuchar, porque quizás lo ves desde fuera, ya no sé si lo era tanto, pero sí que es cierto que hay unas ciertas arquitecturas en Barcelona o en Cataluña que han intentado salirse de las reglas de juego del ensanche, que sería como el lamero nuestro, en Barcelona también está el ensanche, y por ejemplo visitando la arquitectura de Gaudí, Gaudí constantemente, la Casa de la Pedrera, por ejemplo, es muy claro, estaba intentando salirse del corset, digamos, que le daba el ensanche de la manera de construir, del patio central, entonces construye una casa que se infla, que parece que no quiere estar dentro de esos límites, que se sale por arriba, se sale adelante, hace patios adentro, hace todo al revés de lo que decía el ensanche de Neveser, y eso es muy emocionante. Bueno, hay una serie de ejemplos, en fin, Miralles también ha hecho, a la verdad, puesto, digamos, del revés, las reglas del juego, y quizás una de las cosas bonitas de Enric es cómo se tomaban los juegos en serio, y cambiaba las reglas de juego, y las hacía en esa otra vez. Y en ese sentido, quizás esta libertad que nosotros hemos visto en él, yo respondería más a eso que a la geometría en sí, que es más difícil, digamos, encontrar un porqué, y me parece que lo interesante es que cada uno haga su arquitectura, más que sentirse en una línea, pero lo que sí que hemos aprendido de estos arquitectos es esa libertad de tomar el programa, o las reglas de juego, o las reglas normativas, etc., y poder pensar cuáles son los límites. Entonces, modificar la realidad creo que es el reto del arquitecto, forzar a que la realidad que tienes delante puede ser de otra manera, y eso creo que es toda la lucha que tenemos cada día. En el sentido, KODERC lo ha hecho muy bien, con esa pinta seria, ha establecido, digamos, de tipología, de autotipos constructivos nuevos, únicos, a partir de una depuración brutal de ese trabajo, Miralles también lo ha hecho, y nosotros no, yo no, esto lo dejas pasar, no tiene nada que ver, pero que sí que te ayudan a pensar que puedes tener la libertad de trabajar con las cosas dadas y forzar la realidad, ¿no? Creo que eso lo hemos intentado. Yo quisiera hacer un comentario, un comentario un poco en relación a esto mismo, a ver si, de paso, nos sirve para enlazar un poco más con estos temas, un poco más vinculados a la relación entre el trabajo, los arquitectos y la representación. Me parece que hay dos cosas de lo que Lucas llamaba gótico, ¿no? Que por ahí habría que, que se podrían pensar menos como problemas estilísticos y más como problemas operativos, que tienen que ver, por lo menos, con dos cosas, ¿no? Una es la relación con la geometría, pensar que la geometría está menos para regular, para establecer como una configuración general y más entender la geometría como el modo de construir forma, ¿no? Me parece que en eso, desde cómo rotar un croissant en adelante, ¿no? La función de la geometría sobre el trabajo como un instrumento narrativo, un instrumento asociativo, un instrumento que piensa sobre todo como algo que de una manera va cambiando o justamente se vuelve de una manera por cómo va asociando ciertas cosas o las moléculas por fuera y nunca la geometría como algo, como en general, tendríamos que entender la geometría como algo que modela a priori, que forma, configurando desde afuera, ¿no? Por ejemplo, esto va a ser un cilindro, aquello un prisma, o aquello no sé qué, ¿no? Me parece que eso, que se podría entender que tiene una relación con el gótico por cuanto irregular, digamos, excede bastante al problema gótico, ¿no? Y después la otra cosa me parece que es un modo de entender a la luz, ¿no? Como que en el libro aparece como la figura esta de la luz líquida y que está en el Museo de los Molinos, y que está en el Casa Maraguer, digamos, y que está en la Casa de Providencia, y que tiene que ver, justamente ahora, asociando con lo otro, como pensar a la luz casi como una organización que ocupa un volumen, que recorre el edificio, ¿no? Que se puede describir como un... como geométricamente, en serio, uno lo puede recorrer como una línea, ¿no? Como algo que empieza por acá, no por allá, pero a la vez como algo que se ensancha, se comprime, como vos decís, incluso se ralentiza o se acelera, ¿no? Y pensar eso, justamente como una luz construible, ¿no? En el edificio, quizá, es algo que surge de un oficio y de una atención y de una observación de cómo operar en estos espacios limitados, en la Casa de Providencia es un caso muy claro, y en el Museo también. No, a mí me surgió la duda cuando comentaste que hicimos una exposición de los vecinos a los que tenían en el patio de este general presentario, que podían exponer libremente su opinión y decir lo que pensábamos sobre las cosas, sobre estas grietas, sobre estos espacios públicos. A mí me interesaba saber cómo influyó eso en ustedes, en el estudio, de una manera de proyectar, porque tienen en cuenta para otros proyectos. Bueno, lo que pasa es que para nosotros lo mejor era todo el tema de edificios entonces porque había muchísima propuesta, para nuestra opinión había mucho riesgo. Y entonces, porque le estabas proponiendo muchas cosas de manera de vivir, relacionadas a las distancias, de que se hablen de balcón a balcón, esta cosa que luego pasaba, la cocina abierta, por ejemplo, una cosa que para ustedes, las generaciones jóvenes, ya se da por hecho. Por final, compartir con los amigos, el gusto de cocinar en grupo y compartirlo en la cocina como un lugar de reunión social, es una de las generaciones jóvenes, está. Pero en las generaciones en España, en las generaciones antiguas, no está tan claro. Y en vivienda social, aunque te parezca una cosa que no te lo puedes creer, era de una innovación. Y entonces preguntábamos qué tal lo de la cocina abierta. Había gente que no decía que vivieran, gente que decía que era un trafa fatal. En fin, todo ese tipo de cosas, estábamos proponiendo un montón de cosas, pero bueno, como bastante nuevas en vivienda social. Entonces nos parecía casi como una responsabilidad. Además, es muy difícil para nosotros parar un proyecto y parar de pensarlo. O sea, tienes una inercia tan grande y hay tantas cosas que te han metido en la cabeza y que tiras ahí al proyecto, etc., que nos cuesta mucho frenar. Y entonces una de las maneras era ir ahí a ver qué tal y si la gente... Entonces, casi como una curiosidad, una responsabilidad todo junto, ¿no? Y ver qué tal, si hiciste bien o más. Entonces la gente decía, te dice de todo, claro, si le pones un micrófono adelante, a llorar, ¿no? Pero con una estilidad, te voy a decir en serio, bien y a la cara, ¿no? Y bueno, para esto es que era interesante también ver en un edificio tan grande como uno, cuando uno piensa, la cocina abierta será una cosa positiva para que la familia comparta las actividades cotidianas, que no haya siempre la mujer dentro de una habitación y los hombres divirtiéndose en el fútbol, viendo el fútbol en la sala, ¿no? Entonces, al cocinar abierto, todo lo vamos a compartir, el cocinar, ponerlo al menos, o sea, un tema de género que era básico y tal, pues no está tan claro, porque la mitad de la gente que preguntaba decía que no, que a ellos le encantaba estar adentro con sus casedoras y no sé qué. Entonces, claro, para nosotros la enseñanza era que muchas cosas que uno da por hecho o que cree que la sociedad ya las ha aceptado, no, no es así, no hay muchas que te equivocas un montón o que mucha gente no piensa así y ya está. Entonces, para nosotros era como una, no una enseñanza, pero un poner a la vista que cuando uno hace vivienda social y no sabe lo que van a venir, porque si no se mira lo que van a venir, bueno, pues no sabes. Entonces, claro, ¿quién es el cliente? ¿Sos vos el cliente, no? Entonces, es la casa que vos querrías mejor y que te gustaría vivir ahí, lo mejor posible, con mucha luz, con un espacio, con una terraza, en fin, lo harías a tu casa lo mejor posible y eso muchas veces mucha gente no está de acuerdo con eso. Entonces, más que nada, yo creo que venía por ahí el tema, ¿no? Como proyectista te equivocas un montón de veces igual, a pesar de que piensas que estás siguiendo una así de cosas de sentido común, ¿no? Yo creo que es interesante pensarlo, porque creemos, ¿no? Y, bueno, aunque discutas en el estudio, con gente, ¿no? Y con gente que comparte, siempre es un sector de la sociedad, tu grupo acaba siendo un sector de la sociedad que es muy diferente a muchos otros y que entonces mucha gente que entrará no tiene para nada que ver con lo que uno considera, con lo que vos consideras o yo que está bien, en fin. Pero es un tema difícil de mi vida social, cuando es un riesgo grande y es interesante. Pero bueno, lo bueno de esta gente es que les gusta mucho que te acerques a preguntarles, que te puedan insultar a la cara y esto, les hacen muy bien. Pues después te invitan a comer y después se hacen amigos. Son gente muy honesta, la gente, digamos, de bajos recursos, están muy jodidos y entonces si uno se acerca preocupándose con su esposa, realmente lo valora. Y eso también nos gustaba. Bueno, la verdad es que los 3D a mí me cuesta mucho ver las cosas entre, bueno, si hay que hacer un vender con un concurso se hace, ¿no? Pero como proceso proyectual nos cuesta mucho, nos da mucho más la maqueta física y poderme meter en ella y la cabeza si puedo y si es bien grande o mejor y todo eso. Porque, no sé, puedo ver más cosas, además al construirla aparecen muchas cosas que la construyen y me está preguntando. Pero esto como aquí atrás, que está en el 3D, uno ve una parte, ¿no? Y otras que no se ven y hay muchos problemas que te vas de verlos y uno cambia la maqueta, ¿no? La maqueta se construye y hay muchísimas cosas que resolver y la sala se duda. A mí, no sé, estamos muy acostumbrados a... Pero las maquetas siempre vienen después de dibujos con nosotros, ¿eh? No proyectamos en maqueta, sino proyectamos en dibujo y cuando el dibujo pasa a un estado que ha avanzado realmente, se hace una prueba en maqueta. Y después, la uno la mira, la tiene en la mesa, la critica, no sé qué, sigue dibujando y dibujando y dibujando. Y una vez que ha pasado otro estado, es sustancialmente grande, se vuelve a hacer otra maqueta. Pero las maquetas son momentos de tu pensamiento o del dibujo, de evolución, que se pueden comparar y eso, pues, es muy único como experiencia física, ¿no? Más o más muy lento nosotros pensando. Y la maqueta me da mucho tiempo, usted le va demasiado rápido. Bueno, me da tiempo a dudar, a cambiar y aquí en el proceso de hacerse hay muchas cosas que pueden entrar y se pueden modificar. No sé, es una costumbre también, ¿eh? Como hay mucha gente que puede pensar con el 3D fantásticamente. Yo no tengo nada en contra de los programas informáticos, eso. Simplemente no tenemos la costumbre y el tiempo lento de pensar para nosotros va muy bien. Darle el máximo tiempo posible a las cosas y que no salgan del estudio hasta que también estén muy contentos. Es lo que mejor sabemos hacer, conseguir tiempo. Dinero no, pero el tiempo sí. Bueno, nosotros esta es la maqueta de la sala de Kret. ¿Cómo iba a ser? Pero bueno, hay unas cosas que no fueron así. Pero la sala de Kret nos hizo hacer maquetas muy grandes. Porque también en el caso de la sala de Kret son gente de teatro y están muy acostumbrados a las maquetas grandes, de escenografías, etc. Entonces hicimos maquetas que realmente son muy divertidas. Que te puedes meter dentro de la cabeza. Y con los directores de teatro fue genial. Porque además son gente que son muy capaces de ver el espacio teatral. Y no saben, no ven bien planos, no saben leer planos. Pero en cambio saben funcionar muy bien con maquetas. Y te ayudan un montón. Aquí me tiraría la cabeza y diría, ¿cómo que esta puerta? No sé si es muy alta, muy baja, la ventana, la distancia. Están muy acostumbrados al tema de lo que se llama la proxenia. La distancia entre personas. Están muy cerca o muy lejos. No te la distancia óptima para hablar. Hola, Lucas. Hola. Para todo eso son buenísimos. Entonces, claro, el tema de la maqueta en este caso fue muy interesante para dejar que ellos entraran a ayudarnos a proyectar, a diseñar. Y entonces hicimos realmente mucha maqueta en la sala de que ahora están en el estudio y no sabemos qué hacer con ellas. Está todo el estudio lleno de maquetas. Pero sirvieron mucho, mucho para el proyecto con ellos. Una pregunta. Alguna parte de la conversación que me pasó muy linda y muy tanto alivadora cuando decís que los dibujos son una especie de carta para el productor. O el alivador del lado de que ustedes también hacen cosas que no saben cómo se lo hacen. Esa duda de arrancar algo sin saber bien cómo es ese concepto. Y no va a empezar con ese juego desde casi de separar con el que lo va a hacer y entender cómo se va a estar a cabo. Y la pregunta va a cuando arranca la obra. ¿Cómo lo llevan a corregir esos detalles? Y también, como mirando sus obras, en nivel de detalles y de detalles como únicos que se han comenzado en el tema de las obras. ¿Cuánto les ofrece el final de instalar a la obra para que esto se pueda lanzar de la forma que ustedes quieran? No, es interesante porque esto yo creo que tiene mucho a ver con la lentitud que hablaba antes, con tomársela. Nosotros tenemos muy pocas obras a la vez, eso también es un dato. Tenemos dos, tres proyectos. No podemos hacer más porque dedicamos muchísimo tiempo a dibujarlos, a volverlos a dibujar, a volverlos a dibujar y a hacer estos dibujos para el constructor. Entonces, el problema está en la obra, intentamos que se hagan así como se han dibujado, que sabemos bien cómo se construyen, pero sabemos que queremos eso de él, que sí es también. No intentas luchar con él para que te lo construya. Entonces, tienes que estar muchísimo en obra, mucho, mucho. Entonces, estamos cada día de la semana, si podemos, y está en Barcelona y esto, intentamos estar muchos, muchos días, muchos más de lo que te pagan, no de contrato, te piden. Pero esto es una decisión que es muy importante. Queremos construir pocas cosas y muy bien. Y ya está. Entonces, con esto, es como una posición de estudio o de vida la que te tomas con esto. Entonces, dices, bueno, voy a probar hacer esta serie de cosas, de dibujos, de que cada zona tenga un plan. Nosotros, yo, como nosotros, estamos, o sea, nos cuesta mucho ser sistemáticos, mucho, mucho. Cada vez nos aburrimos porque el dibujo a mano, a la tercera ventana, que haces igual, ya te aburrís. O sea, que el ordenador no hace. Entonces, claro, para la cuarta la cambias y entonces también al girar la esquina cambias porque seguro que toda la esquina se puede ver otra cosa. Y ya con eso se te empiezan a multiplicar las situaciones. Pero creo mucho, como también hacía Levens o los grandes arquitectos, que los edificios se ven fragmentariamente, no se ven fragmentariamente, ¿no? Por lo tanto, es muy bonito pensar que al girar una esquina alguien tiene una situación especial que se la dedicas a él, ¿no? Que no se esperaba y que no tiene nada que ver con la fachada precedente. Y en ese sentido, el proyecto se va convirtiendo en una serie de dibujos particulares y enviadas muy concretas, que tienen que ver con la luz, con la distancia, con la proximidad. Y esto, para nosotros, es lo que disfrutamos haciendo. Así que, el esfuerzo después de llevar esto a la construcción, a veces es mayor porque hay cosas que no sabes cómo se construirán, pero te las supones. O sea, lejas en manos del constructor, que sabe mucho más que vos, en teoría. A veces lo que al constructor es que no, pero en general saben más. Y entonces es como una confianza y es entusiasmarlo en que eso es un proyecto que vale la pena. Y lo metes y vas ahí, vas cada día y al final está tan harto de escucharte que dices, bueno, ¿cómo lo crees? Es igual, no me discuto más. Es un poco también por cansancio, ¿no? Es agotarlo y cuando te ve ahí y se da cuenta que no te va a sacar del medio, dice al final, es igual que habrá acabado la obra, decido que querés que te lo haga, lo que es así. Y muchas cosas las hemos conseguido por agotamiento. La respuesta es por agotamiento. Mostrarte la exométrica de terrazas, de las 120 comiendas. Se mira a la memoria el paseo ese que nos hicieron donde iba por Barcelona, conociendo a los habituales. Me acuerdo que había una placita en la ciudad de Vista. A la cual ustedes iban, medían y querían de alguna manera replicar para de alguna manera lograr aquellas cualidades que tenía ese lugar. Pero como no me recuerdo era que les interesaba las cualidades de la geometría, digamos, las medidas de las cosas, los tamaños, la escala. A lo mejor, inclusive, querían replicar la misma especie de árbol que había en esa plaza o había algo con respecto a eso. Pero lo que me llama la atención y quizás es una mirada no muy atenta a la obra de ustedes, puede parecer que ustedes están un poco a la casa de la forma. Y sin embargo, en las conversaciones con ustedes, lo que siempre dejaba traducir es que lo que ustedes dejaban un poco era la casa como de la sustancia, como de la sombra, ¿no? De aquello que no, que dibujándolo ni siquiera podía uno acceder a eso. Como si estuvieran todo el tiempo dudando de cómo son las cosas. Como si lo que hicieran replicar de eso era como el comportamiento social y no tanto las condiciones formales de las cosas. Y de acuerdo a esa obra relacionada tuvimos como hace siete años, cómo terminó siendo esa experiencia de intentar llevar como una porción de ciudad a ese patio del edificio. ¿Cuál fue el resultado? ¿Cómo vivieron esa relación entre esa porción de la ciudad de Barcelona y el lugar que ese patio que la pusieron ahí en ese edificio? El caso este era esa plaza que he hablado antes, la Santa Cruz de Neri. Y una cosa muy interesante que tiene esa plaza es que tiene una dimensión, es como una habitación a cielo abierto en realidad. Es una plaza que se llega caminando por dos calles, no tiene tránsito rodado, que no solo caminas. Y es muy agradable porque está por la iglesia, San Felipe y el convento, una escuela de chiquitos que juegan ahí a la pelota. Entonces hay dos maestras que se ponen en cada portal y desde ahí no sale nadie. Y es genial, es una plaza, pero es un patio, es una habitación. Bueno, tiene una escala muy agradable y es muy mágica. Tiene trinc, es a la casa, es debo decir, que no son ánimas que plantamos en las iguanas, que las que plantamos en el edificio. Una fuente también que hace un ruido muy delicado y como no hay coches se escucha nada. Y es muy agradable y es como una plaza de pueblo en realidad. Es un lugar donde no se siente muy cómodo y tiene una distancia que a pesar de que no es muy grande, me permite a diferentes grupos conversar independientemente y que el otro no lo escuche. Y eso es lo que más nos impresionaba del lugar. Cómo hacer una plaza que sea cotada y que tenga una dimensión de pueblo, en el sentido de no que no sea tan anónima ni personal, sino que sea, pero al mismo tiempo permita que haya personas diferentes hablando. Y eso es lo que tratará darnos al edificio eso entonces. Yo creo que hay, como con los bancos y las zonas, se puede tener diferentes conversaciones de vecinos que se reúnen y no interfieran en el otro. Y eso funciona muy bien. La verdad es que el tamaño es el mismo, también bastante de casualidad. Por nosotros en La Manzana, sabes que venía un masterplan de Sola Morales, que estaba largo así que el patio no podía ser muy diferente. Lo que nos dio ese dibujo es como que es comprobar que funcionaba igual y eso tranquilizó mucho, como te tranquilizabas. Cuando uno mete una pieza que conoce, que funciona bien, y resulta que te da más o menos lo mismo, y o sea, estoy salvado, ¿no? Porque mi plaza va a ser como esa, más o menos. Claro, porque todo se basa en que uno no ha construido eso antes y a ver si la vas a agregar, ¿no? Básicamente es el tema de minimizar ese pánico de lo que estás haciendo. Así que meter la plaza dentro de la nuestra y que funcionara nos ayudó a tranquilizarnos y a pensar que podíamos hacerlo por diferentes lugares de conversación. Y eso fue un poco el tema, ¿no? Siempre lo recordamos porque es una plaza que nos trasladó como esa cuestión más social. Yo hablaba, antes que hablabas de las observaciones, que es un poco lo que va la charla de 20 días, de observar, yo creo que es muy interesante esto que decías, que es lo que, en mi opinión, es lo más interesante, no hablar, no, digamos, observar, no hay un interés geométrico, sino que toda la forma que estamos dibujando, bueno, es muy fenomenológico, en realidad está intentando atrapar por unos comportamientos. Yo creo que lo bonito de la arquitectura, o de las ciudades, o de las cosas que están construidas, como que pasa mucho con la arquitectura de Aries y Mitter-Smithson, o muchas de las arquitecturas más impersonales, son esos regalos que te dan y que uno, digamos, disfruta aunque no lo use. Esos lugares, esa luz que al pasar por una casa y de repente te giras porque hay un patio y hay una luz muy bonita ahí dentro, y es como un regalo que te hace, a pesar de no entrar en ese lugar, ese edificio se está ofreciendo algo nuevo, o eso de ese banco de Palacio de los Trots que está hacia afuera, convirtiendo el exterior en un interior, la fachada se gira del prevés y eso empieza a ser un regalo. Creo que todo eso es como lo que uno puede hacer y da lo que nosotros nos emociona. Todo el resto de la geometría nos interesa un pepino, en realidad. Yo creo que todo lo que intentamos constantemente es atrapar la luz o el comportamiento de las personas, estamos constantemente pensando en cómo se van a usar las cosas, que todo lo que dibujamos está intentando envolver una... y habitar el uso de las cosas.